¿Qué tal? Soy Pepe Gordon. Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica en canal 22, en donde hoy vamos a revisitar a Albert Einstein para ver cómo se pueden resolver los desacuerdos actuales que se dan en la ciencia en torno a la edad del universo y cómo es que aparece la llamada energía oscura. La predicción inicial en la ciencia es que la expansión del universo que comenzó después del Big Bang se volvería más lenta debido a la gravedad, pero se está acelerando. ¿Cómo se explica esto? Los físicos plantean que debe existir una forma de energía desconocida que contrarresta el efecto de la gravedad e impulsa la expansión acelerada del universo. Para entender lo que realmente sucede, Einstein dio los primeros pasos al tratar de integrar el mundo de lo más grande de lo grande que explica la fuerza de la gravedad mediante la teoría general de la relatividad con el mundo de lo más pequeño de lo pequeño que se da en las escalas cuánticas de partículas subatómicas. Así concibió el teleparalelismo, un intento de este gran genio que trató de unificar el electromagnetismo y la gravedad. Hoy en día, con más información, con más observaciones, se retoman los esfuerzos pioneros de Einstein para ver si el ajuste de la teoría general de la relatividad podría ayudar a resolver las discrepancias y a entender de manera más precisa el proceso evolutivo del universo. En este marco, Celia Escamilla, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, junto con el físico Levi Zahid, se dieron a la tarea de trabajar en un modelo matemático, en una geometría extendida de la teoría general de la relatividad de Einstein, para resolver algunos de los mayores dilemas en la cosmología. En la segunda parte de una interesante conversación con Celia Escamilla, hablaremos sobre los avances teóricos que está desarrollando y que han llamado la atención del Premio Nobel de Física Adam Ries. Háblanos precisamente de eso, de los trabajos que has estado haciendo con un colaborador tuyo en la Universidad de Malta, Zahid, que tienen que ver justamente con esos estudios que primero son teóricos y que luego, como en el caso de lo que pasó con Einstein, se fue mostrando que la realidad se ajustaba a esas matemáticas que Einstein jugó. ¿Qué es lo que está ocurriendo precisamente con estos desarrollos teóricos que ustedes están elaborando y con los datos que están observando precisamente en estos días? Sí, esta es una pregunta muy curiosa, porque en los últimos años ha surgido una pequeña incomodidad en los cosmólogos, sobre todo los que están haciendo observaciones puras y los que están haciendo en teoría. Y da la casualidad que hay gente que está trabajando con observaciones actuales, por ejemplo, explosiones de grandes estrellas como conocidas las supernovas. Y gracias a este tipo de observaciones uno puede calcular la edad del universo. Podemos extraer lo que se llama el famoso parámetro, el parámetro de Hobbes, de Hobbes-le-Mathier, inclusive porque ahora la Real Sociedad Astronómica de Londres colocó este nombre, este apellido extra a este parámetro. Entonces este parámetro a nosotros nos permite medir un flujo de la evolución del universo. Entonces si medimos el flujo de esa evolución podemos inferir la edad. Esto es muy importante. Entonces desde las escuelas nos enseñan cuántos años tiene el universo. Bueno, el universo tiene 3.800 mil millones de años. Entonces se nos queda ese número. Y lo que está ocurriendo ahorita en este ámbito cosmológico es que si uno estudia este tipo de explosiones de estrellas, ese número cambia. Al parecer ese número debería ser un poco más bajo de lo que se espera. Y este número que se había obtenido ya muchísimo antes, que se había realizado con observaciones de un universo todavía más joven, resulta ser muy alto. Entonces ahora estamos tratando de resolver esta problemática. Como decimos, es el tema caliente de este siglo, diría yo, que es el universo más joven o más viejo de lo que esperábamos. Y aquí viene una avalancha de situaciones en el que hay un equipo que dice que probablemente las mediciones que estamos haciendo necesitan ser ajustadas, como se dice coloquialmente, necesitan ser recalibradas o estamos infiriendo mal todas estas leyes que se utilizan para calcular velocidades en galaxias, etc. O el otro equipo que dice, no, probablemente la teoría de gravedad, esta teoría que hemos estado trabajando desde Einstein, es incorrecta. Y ahí es donde hay un punto muy fino. No es que sea incorrecta, claro que es correcta. Lo que pasa es que falta extenderla, falta modificarla. Entonces en ese sentido, ahí es donde entro yo, junto con mi colega. A él lo conocí en una reunión donde explicaba acerca de esta teoría teleparalela y por primera vez yo veía, bueno, jamás había escuchado hablar de este teleparalelismo en relatividad general. Y al escuchar, bueno, ¿por qué no logramos aterrizar estas ideas, hacerlas desde un punto de vista cosmológico, ponerlas en este idioma del universo y ahora sí, vemos si pega con las observaciones? Y eso fue lo que ocurrió. Inclusive, esto fue lo que vino en la publicación de un artículo donde explicamos que esa teoría que Einstein había diseñado en un principio para unificar el electromagnetismo puede, aparte, pegarse a las observaciones, muy bien, las reproduce, estas explosiones de supernova las reproduce muy bien y además nos ofrece un número donde nos está diciendo que el universo sí, en efecto, es más joven de lo que uno esperaba. Y ahí es donde entra todo este trabajo arduo, ¿no? Inclusive el mismo premio Nobel de Física del 2011, Adam Ries, se comunicó conmigo y me dijo, bueno, mi tutoría me llama muchísimo la atención, déjame incluirla en un manuscrito que estoy haciendo ampliamente de estudios de teorías y ahí está la teoría de nosotros, considerada como un candidato a resolver este famoso problema de estos dos grupos. Pero lo que continúa es, bueno, si Einstein desde más de 100 años lleva su teoría siendo probada, entonces esta seguramente seguirá siendo probada en los siguientes años. Es increíble el poder del pensamiento teórico de los grandes científicos que se tiene que contrastar rigurosamente con los datos observados. Se trata de un proceso paciente, delicado. Lo interesante es que el trabajo de Celia Escamilla y de Levi Zahid están llamando la atención de científicos del calibre del Premio Nobel de Física, Adam Ries. Después del corte, seguiremos conversando con Celia Escamilla sobre los nuevos modelos geométricos del universo en expansión que está desarrollando. Mientras tanto, pasamos a la sección de nuestra compañera Aura López para asombrarnos con la tecnología y creatividad que nos traen la ciencia y el conocimiento. Pues querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe, el gusto es mío. Y fíjate esta frase, todos esos momentos se perderán con el tiempo como lágrimas en la lluvia. Pertenece a la película Blade Runner, que está basada en el cuento, en el relato de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y nos plantea el problema de si los androides pueden tener dolor, si los robots pueden tener dolor. ¿Pueden llorar? Pues no sabemos todavía si pueden llorar, pero ya están haciendo investigaciones para que sientan dolor. La intención de estos investigadores de la Universidad de Nyanang es que lo que están buscando es que un robot pueda sentir dolor para poder autorrepararse. ¿Qué significa esto? Que están haciendo un sistema en donde tienen una especie de microcerebros con sensores y este sistema lo que hacen es que colocan esta especie de microcerebritos en diferentes partes de la piel del robot. Y lo que sucede es que en vez de que la unidad esté centralizada y lleve más tiempo que un robot detecte justamente la acción del dolor, inmediatamente al tener estos microcerebritos con sensores, puede detectarlo. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente los investigadores le dicen al robot, si nosotros te presionamos la mano, esa, eso, la presión va a ser el dolor. Y a través de inteligencia artificial, el robot dice, ay, me están presionando, entonces esto me está afectando. Y la idea es que cuando ellos sientan en dónde se está afectando, entonces ellos puedan autorrepararse con un material especial para que en un futuro, yo quiero imaginar, a lo mejor justo veamos estos, en un futuro muy lejano, estos robots como caminantes que hemos visto en ciencia ficción y que dicen, ah, estoy herido, puedo repararme. Eso es lo que pienso en un futuro lejano, pero bueno, probablemente la implicación científica pues también tiene que ver más con drones a lo mejor o robots que están fallando por algún mecanismo y necesitan llegar a alguna zona que incluso, no sé, cosas espaciales, para poder investigar más áreas científicas. Pues como siempre, de verdad, apasionante, fascinante, lo que nos traes aquí en la oveja eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Volvemos después de un parpadeo cósmico a la oveja eléctrica. Casi nada. Como de rayo, con tintes de color verde y dorado, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos revisitando a Einstein. Celia Escamilla, destacada investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, nos habla de las nuevas geometrías y modelos que está desarrollando basadas en el trabajo pionero de Einstein para elaborar ecuaciones de la evolución del universo y cómo se podría explicar de manera secuencial la aparición de la materia y la energía oscura de partículas desconocidas y conocidas. Se trata de buscar la correspondencia entre los términos matemáticos teóricos y las observaciones más detalladas que nos dan los instrumentos de la ciencia. El universo está expandiéndose y lo está haciendo de una manera muy acelerada y todo lo que se concebía desde un punto muy pequeño se diluye conforme el universo se expande. Entonces, esta teoría lo que hace es, bueno, el poder trabajar en una zona, en una geometría a la edad de hoy y luego irnos un poco hacia atrás. Irnos atrás, cambia la geometría. Es la intersección y luego en esa nueva geometría, ahora sí, se encienden todos estos grados de libertad que habíamos perdido a lo largo de esta evolución. Entonces, todos esos grados de libertad se ven denotados por nuevas cantidades matemáticas en las ecuaciones. A veces tenemos una ecuación de evolución del universo, entonces lo que hacemos es básicamente encender un botón, hacer un cambio de geometría, y todos estos nuevos términos se encienden y se proveen información, como por ejemplo el hecho de que probablemente podamos tener nuevas partículas o nuevas familias de partículas. Entonces, al momento de que se encienden esas partículas, lo que estamos viendo es ahora, muy probablemente de la famosa energía oscura, de la materia oscura, pero de un modo natural. Es lo que también se busca. No buscamos meter cosas a mano. Ese es lo importante. El meter cosas a mano es como tener modelos de juguete en el cual les quitamos y ponemos y vemos si funciona. Y vamos a cuchareos. Exactamente. Hasta teóricamente lo hacemos. Pero en esta teoría no. Esta es de una manera muy continua, de una manera muy suave el hecho de cambiar geometrías. Esto también nos ayuda a decir, bueno, lo único que estamos haciendo es encender la luz y encender, se encienden los demás términos matemáticos que tienen mucha información. Que una vez que hacemos este dado de cambio de unidades, ya no estamos hablando de geometrías, ya te puedo decir, mira, ahora tenemos una masa, esta masa vale tantos electron volts, ahora ya nos estamos acercando más a algo tangible. Y cuando lleguemos a ese punto, ahora podemos hablarte no solo de términos matemáticos, como lo estoy mencionando, sino a lo mejor el día de mañana te puedo decir, esos términos matemáticos se asocian a una partícula que ya conoces. Y eso es uno de los grandes impulsos que estamos haciendo en esta dirección, ver si esos términos que vienen de un universo que estaba en pañales, tienen algún, digamos, algún efecto espejo que nos pudiera proveer de algo que ya conocemos, alguna partícula, no lo sé, estoy tratando de pensar en una partícula, puede ser un Higgs o estos famosos acciones que aunque son teóricos, ahí están propuestos. Entonces, en general, ya ponerles nombre. Pero sí, estamos todavía en la entrada de decir, bueno, tenemos estos términos matemáticos, lo que queda es utilizar estas observaciones del universo temprano y de hacer bien este chequeo con las observaciones. Ahora sí, vamos a poner esto en idioma, en estándar, ¿no? En energías, en masas, en temperaturas. ¿Por qué no? En temperaturas. Ahora sí, darle una etiqueta a estos nuevos términos matemáticos. Lo que Einstein no le dejaba de asombrar es la inteligibilidad misma del universo, que el universo se pueda conocer mediante ecuaciones y lo interesante es que esos modelos pueden cotejarse con la realidad para ver si la anticipación de descripciones y escenarios es correcta. Este es el gran poder del pensamiento teórico. Después del corte, seguiremos conversando con Celia Escamilla sobre este fascinante tema que busca abrir nuevas vistas en el entendimiento de la evolución del universo. Por lo pronto, pasamos a la sección de nuestro querido Dr. Morsa, el físico Manuel López Michel. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica con tu camiseta del gato de Schrodinger. Exactamente. Sí, eso es genial, ¿no? Que precisamente habla de la probabilidad de encontrar vivo o muerto al gato y el problema de la medición en general, que es un problema muy difícil. Hablemos precisamente de eso, porque cuando estás investigando las mediciones en términos de probabilidades, ¿cómo simulas el azar? Exactamente. El problema que tenemos básicamente es que el azar no existe en la computadora. Los circuitos electrónicos hacen las cosas siempre de la misma manera. Si no la hiciesen así, no podríamos tener resultados confiables. Ante los mismos efectos iniciales, siempre tenemos la misma solución, porque no hay azar. Entonces, se ha encontrado que hay algoritmos pseudoaleatorios. Es decir, es una ecuación que yo le planteo un número que le llaman semilla, y a través de eso, y un proceso iterativo que se repite n veces, me da una serie de números que parecen ser al azar. Pero es pseudoazar. Es decir, se vuelve a repetir esa secuencia después de cierto tiempo. Para la mayoría de los problemas que usamos en el mundo real, es suficiente. Pero cuando necesitamos un verdadero azar, o sea, tenemos un problema y queremos analizarlo usando la computadora y simularlo, necesitamos el verdadero azar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer un circuito electrónico que los haga. Sí, pero los circuitos electrónicos tienen el mismo problema. Tienen una manera de comportarse siempre igual. Entonces, bueno, se ha encontrado que hay ciertos eventos que se pueden poner en un circuito electrónico y generan, por ejemplo, que hay electrones azarosamente en cierto tiempo. Y entonces, esos electrones pasan una placa, se detectan, y entonces eso produce el azar. Porque medir el azar, o sea, hacer mediciones con eventos azarosos, no es trivial para la ciencia. No existe en la computadora nada al azar. Todo está bien establecido. Y entonces tienen que hacer estos artefactos, digamos, para hacer que reboten los electrones. Sí, exacto. Hacer algo que sepamos que es al azar como en el gato de Schrödinger, ¿no? Que se supone que hay un dispositivo que lanza un electrón al azar y ocurre un 50% de las veces. Y entonces no sabemos si el gato está muerto o está vivo hasta que abrimos la caja, ¿no? ¿Sí? Porque no sabemos qué pasó. Si cuando se dispararon los electrones, un dispositivo sacó veneno y mató al gato, o nunca ocurrió porque en el tiempo que lo pusimos no ocurrió el evento azaroso, ¿no? Y así estamos vivos y estamos muertos y estamos aquí hablando y no estamos hablando al mismo tiempo en este universo paralelo que nos presenta esta reflexión sobre lo que quiere decir la medición, querido Mors. Exactamente, Pepe. Pues como siempre, muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias. O no presencia aquí en la oveja eléctrica. Volvemos después de un parpadeo cósmico a la oveja eléctrica. Casi nada. Como de rayo con tintes de color verde y dorado, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en Canal 22 para asombrarnos con una extensión de las teorías teleparalelas de Einstein que intentaban unificar en un solo modelo a la gravedad y el electromagnetismo que hoy, con el avance de la ciencia y de las observaciones contemporáneas, está desarrollando, está elaborando Celia Escamilla, una destacada científica mexicana. ¿Cómo se pueden integrar en una sola geometría los fenómenos de la gravedad que ocurren a escalas de agujeros negros con los fenómenos de gravedad minimalista que ocurren en las escalas de partículas subatómicas en el nivel cuántico de la naturaleza? O sea, al final estamos trabajando en una geometría que es rimaniana, que es plana y entonces el detalle es que cuando uno trata de hacer la cuántica, trata de sacar estos operadores cuánticos, hay algo que está mal, la matemática está mal. Entonces, uno debe generar otro tipo de simetría en la cual podamos hacer estos cambios de estos operadores, trasladarlos a otra, extender estos operadores y ahora sí checan. Entonces, esto va muy resumido en sus ecuaciones cuando decimos que la geometría va muy pegada a la materia, o más bien la geometría le dice a la materia cómo moverse y viceversa. Entonces, en ese sentido, ese es el problema que tuvo Einstein en estos últimos cálculos, el hecho de que estos operadores que él tanto buscaba tratando de encontrar estos operadores de creación y de aniquilación no funcionaban en esa geometría. Y se quedó con esa idea de teleparalel, que es, bueno, en lugar de considerar una simetría que es en plan, ¿por qué no hacemos un poco las cosas? Es decir, cambiemos la estructura de este largo, ancho y altura y este famoso vector del tiempo, vamos a cambiarlos de sentido, vamos a hacer, incluso en teleparalelismo tiene forma de un paralelogramo, inclusive. Entonces, lo que buscamos es que todos estos lados del paralelogramo se unifiquen en un solo punto y es en esa unificación donde ahora sí podemos hacer los operadores cuánticos. Entonces, esa es la, digamos, la idea con la que murió Einstein, inclusive. Sin duda, debe de ser fascinante ver ya cómo al ajustar el pensamiento teórico algunas cosas empiezan a adquirirse sentido y como bien nos dice Celia Escamilla, el rigor y la autocrítica deben ser aún mayores ya que estamos hablando de conocimientos que permitirán explicar algunos de los desacuerdos actuales en torno a la evolución misma del universo. Es por eso que el Premio Nobel de Física Adam Ries se interesa en lo que está haciendo esta destacada científica mexicana. ¿Qué detecciones y experimentos permitirían ver que la dirección de estos modelos continúa en buen camino? De ello hablaremos con Celia Escamilla en la próxima emisión de La Oveja Eléctrica. Y bueno, es el momento de abrirnos a los modelos que unen ciencia y belleza con nuestra querida Miriam Moscona. Pues mi querida Mosquita Eléctrica un gusto que estés aquí en La Oveja Eléctrica. Y un gusto que sea presencial Pepe, ¿a poco no? Así es, para hablar de esta realidad que siendo presencial se vuelve también alucinante porque entramos en detalles que a veces no podemos contemplar y apreciar ese asombro de la vida que está ahí. Y mira, basta con que cambies de escala algo que estás habituado a ver para que aquello se vuelva de verdad alucinante. Entonces hoy de lo que vamos a hablar es algo que parece más un collage hecho con materiales urbanos, con desechos que algo de lo que estamos hechos tú y yo y los espectadores de La Oveja Eléctrica y La Oveja Eléctrica. De una realidad alucinante. Así es. ¿Qué fumaste? Solían decir algunos jóvenes al mirar representaciones como esta. Esta composición abstracta y geométrica a la vez parece más el mapa de una ciudad futurista que una célula. Se trata de la imagen más detallada de una célula humana hasta la fecha obtenida de la radiografía, resonancia magnética nuclear y microscopía crioelectrónica. En efecto, parece producto de una alucinación con psicotrópicos, pero se trata de la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Esta imagen que parecería un huevo de fantasía en un nido vegetal en color naranja es, o más bien son, microtúbulos dentro de una célula. Y ese huevo en color azul es nada más y nada menos que su núcleo. Esta increíble imagen fue reconocida en el Nikon Small World 2020 y se obtuvo mediante un microscopio con focal de 63x. En época reciente, investigadores suizos dieron a conocer esta pequeña balanza en voladizo diseñada para detectar las más mínimas fluctuaciones en la masa de una célula viva. En pocas palabras, la oveja eléctrica, nuestra ovejita, no necesita psicotrópicos para alucinar. Y pasamos ahora a los modelos que nos permiten apreciar el poder de la música en la sección Cantos Cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, qué gusto encontrarte en la oveja eléctrica. Igual, mi querido Pepe, qué buena onda. Y bueno, pues estamos hablando de Einstein en este programa y estamos hablando de que las canciones también son relativas. Sí, de hecho esta canción es muy relativa, porque en un universo parece que es genial y en otro está súper mensa. Pero no importa porque así es la vida. Einstein a veces rayaba entre la genialidad y el absurdo y ve a dónde llegó. Ve que lejos llegó el muchacho que ahora está tocando el violín con nosotros. Nos acompaña en la orquesta de la oveja eléctrica. Bueno, no está tan mal. las estrellas ¿a dónde van? Las respuestas ¿dónde están? Einstein ¿Dónde? Einstein Todo es relativo el frío y el pan Ya perdí mis llaves ¿Dónde están? Einstein ¿Perdón? Einstein Einstein ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Einstein ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Einstein Einstein Es un monstruo de la ciencia Es Frankenstein Einstein Einstein Frankenstein Frankenstein ¿Dónde Einstein? ¿Dónde Einstein? ¿Dónde Einstein? Einstein 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 ¿Qué digo accessories? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.